Buenas tardes, mucha información y le damos seguimiento a un caso que de hecho estamos acompañando desde el día 1, el caso de Natalia Godoy. Recordarán estas imágenes de circuito cerrado, el hecho que se había generado allá por el año 2020. Quien estuvo acusada por la muerte y que justamente seguimos el caso fue la joven Florencia Noemí Romero. Exacto, y lo tenemos al doctor Ricardo Predazol porque queremos saber esta información, si hubo una conciliación y si finalmente se pudo llegar a un acuerdo en esta causa. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando Solange y a la audiencia. Efectivamente, el proceso culminó hoy con la extinción de la acción penal para Florencia Romero por su conducta que generó la muerte de la joven madre Natalia Godoy. Y esto terminó hoy con una conciliación que básicamente resolvió este conflicto. ¿Fue lo que se buscó desde un primer momento, doctor? Bueno, desde un primer momento nosotros siempre aclaramos que no había absolutamente ningún cuestionamiento a que acá hubo propiamente una conducta disvaliosa de Florencia Romero. Solo que la discusión que tuvimos en un primer momento con el agente fiscal que intervino al inicio fue de que se trataba de una conducta culposa y él pretendía sostener una conducta dolosa. Bueno, esa fue la única discusión acá. Obviamente no había una discusión donde nosotros sosteníamos, por ejemplo, que no había un hecho punible porque estábamos claramente ante la comisión de un hecho punible, solo que estábamos en cuál era la calificación de esa conducta. Eso se resolvió con la señora Lucía, que es la madre de Natalia y la abuela del chico que quedó ante la muerte de Natalia. Y bueno, el fiscal que interviene hoy también se acogió al cambio de calificación de los homicidios culposos, la que ella decida también, y como el homicidio culposo permite la extinción de la acción por conciliación, esa fue la decisión del caso. El juez controló que se hayan dado todos los presupuestos para la aplicación de esa figura procesal, y bueno, terminó el caso con esa salida. Doctor, ¿esto en qué etapa estaba? ¿Estaba para acusación o para audiencia preliminar ya? Era una audiencia preliminar producto de una acusación, Rolando. O sea, ya había una acusación de la fiscalía, en su momento incluso ya se había elevado a juicio oral por homicidio culposo. La Cámara de Apelación de Oficio había anulado esa autoapertura. Bueno, son cosas que extrañas que suceden algunas veces, ¿verdad? Pero, entonces, eso se retrotrajo a la audiencia preliminar nuevamente, y bueno, esta es la segunda audiencia preliminar, y en esta segunda audiencia preliminar lo que se definió fue esta extinción de la acción por conciliación. Ahora, doctor, ¿el acuerdo se dio hoy? Estaban todas las partes, ¿esto ya se venía planteando en este tiempo? Si podrías comentarnos un poquitito. Sí, la conciliación nació desde nuestra propuesta. Obviamente la conciliación como tal se materializó hace ya, creo que un par de semanas. Hoy lo que se hizo fue homologar eso ante el juez, pero el acuerdo en sí ya se había firmado hace un par de semanas. Pero hoy también se dio, porque esta conciliación no implicó solamente un acuerdo desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista humano. Entonces hoy se dio una situación que incluso ya vi en otros medios, a través de ustedes también, la declaración en la señora Lucía, donde explicaba el pedido de disculpas de la joven Florencia. Y bueno, realmente esta es una forma de poner un poco de paz a un hecho tan lamentable como el que sucedió hace unos años. Doctor, decía usted, además de lo económico, hubo pedidos, este tema de pedir perdón, perdón, disculpas. ¿Y hay algún otro punto más que se incluyó? No, solamente. De hecho que el punto principal era el tema humano. O sea, la señora Lucía no creo que haya actuado más por una cuestión, sino en realidad el tema estaba en un tema humano que, bueno, lo entendemos perfectamente. Y bueno, eso se dio el día de hoy. Y bueno, es un hecho que, por lo menos desde el punto de vista jurídico, queda cerrado. Lamentablemente, desde el punto de vista humano, siempre va a estar el dolor por la pérdida de una joven, de la vida de una persona joven y madre. Así que es lo que nos deparó hoy resolver el conflicto de esta manera. Por último, doctor, al momento en que se hizo esta conciliación, Florencia, en carácter de que estaba todavía con prisión domiciliaria, ella había vuelto a prisión. ¿Cuál era su situación al momento en que concluye esta causa? Estaba con arresto domiciliario. Él ya estaba con arresto domiciliario hace ya unos tres años. Estuvo en prisión preventiva casi seis meses. Y luego en arresto domiciliario unos tres años más. Perfecto, doctor Preda. Muy amable, como siempre. Gracias por charlar con nosotros. Gracias a ustedes y el saludo a la vice. Muchas gracias, el abogado Ricardo Preda. Explicando un caso que acompañamos a lo largo de este tiempo sol. Fue una situación muy dolorosa. Una mamá que tuvo que, o va a seguir soportando el resto de su vida, porque esto no cambia. El dolor de perder una hija que estaba una mañana, tempranas horas, esperando una unidad de transporte público. ¿Cuándo ocurrió esto que vemos en imágenes? Un pequeño de meses tan solo que tenía en ese momento, que perdió a su madre. Justamente hace poco, hablando con su madre, ella nos comentaba el primer día de clases del pequeño y se imaginaba la situación, ¿no? El dolor para ellos, porque era un embarazo tan deseado por Natalia. Y bueno, hoy queda acompañar al pequeño y la determinación que toma la familia, dando de alguna manera una especie de fin a este proceso. Exactamente. Ya nos comentaba el doctor, para ir cerrando nada más, que hubo un acuerdo, un acuerdo económico que no trascendió definitivamente, como también había otras cuestiones de carácter humanitario, decía. Pero, en fin, el acuerdo fue entre las partes y hoy, de alguna manera, llegó a su fin. Se concilió y con esto se extinguió la causa.